Buenos días, gracias a los medios por estar aquí. Hoy estamos aquí en esta zona, en la Plaza de las 90, lo que queremos convertir, uno de los centros neurálgicos de la cultura, este triángulo donde está la biblioteca, la Casa de la Cultura, y hemos querido trasladar una escultura que hemos rehabilitado, además de nuestro insigne escultor Patallo, padre de nuestro simposio y de ese parque escultórico que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y como digo, hoy traemos esta escultura de Patallo que representa el Guernica de Picasso, una configuración de ese Guernica de Picasso que sirva para las futuras generaciones en lo que es la búsqueda, el aprendizaje, de lo que es la necesidad y la paz, y de aquel periodo histórico que sufrimos en un momento determinado de nuestra trágica historia, en ese aspecto. Y la verdad es que muy contento porque además hay que decir que se está encargando de una escultura que aproximadamente 15 días tendremos con nosotros inaugurándola en la zona donde estaba justo ubicada, en la parte del centro comercial, en un monumento a las víctimas del terrorismo, y que es fruto de un acuerdo plenario que adoptamos hace unos meses en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por parte de todos los grupos municipales. Y por tanto seguimos con esto, revitalizando nuestra ciudad, engrandeciendo nuestro parque escultórico y además esta zona de las 90, que es una zona que es un barrio importante dentro de nuestra ciudad, le damos también esa perspectiva. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento con la representación del señor alcalde y del el señor alcalde Cultura, que han apoyado todo lo que se refiere a la escultura, que es la parte que a mí me interesa mucho, que es la parte cultural. Decir que lo que presento aquí es otra forma de ver el Guernica. El Guernica está, todo el mundo conoce, que es una obra de Picasso del año 1937, y donde narra el horror de la guerra. Entonces, era sacarla de las dos dimensiones en las que lo pintó Picasso y pasarlo a tres dimensiones, cambiando incluso la composición de la figura. Hoy he estado viendo que le hacen falta quizá un par de piezas más que forman parte del cuadro y que en los próximos meses o la semana les colocaré en la parte frontal y baja de estas culturas. El sitio es el ideal, pues como decía el concejal, estamos entre dos colegios, la Casa de la Cultura, la Biblioteca, el Auditorio, y esto para mí es muy importante, sobre todo que los alumnos se pregunten qué es lo que significó el Guernica, por qué se hizo el Guernica, y que los profesores puedan explicarles teniendo aquí algunas imágenes de ese cuadro. Bueno, pues muchas gracias a Toño. Bueno, yo solamente decir ya en el 2013, cuando arrancamos con esta idea desde esta asociación de vecinos de hacer esta parte de Puerto de Rosario culturalmente y necesitariamente en lo que era rehabilitar nuestras casas, una alegría de que esto se siga haciendo, de que nuestra plaza se esté culturizando con la obra de Patallo, y solamente decir que no dejen en el olvido la rehabilitación que han hecho aquí atrás, en los edificios de las 90 viviendas. La plaza de las 90 inaugura hoy una particular escultura de Toño Patallo, de Antonio Patallo, que es una lectura del Guernica de Picasso, en acero cortén, en distintos planos, en una original visión que sin duda alguna llamará la atención de quienes la visiten y la puedan admirar. Forma parte esta iniciativa, esta escultura, de la proliferación dentro del parque escultórico de Puerto del Rosario, no dentro obviamente del simposium, pero sí de quien ha sido su padre durante muchos años, Toño Patallo, que es admirado y querido por todos en la capital, por todos en Fuerteventura, y que ofrece esta visión de un cuadro universal que sin duda alguna, en contraposición a su germen, a través de Picasso, viene a entablar un diálogo entre lo que es necesario y lo que no en relación a los conflictos mundiales, a las guerras y a los horrores que de ellas se detraen. Estamos viendo ahora un conflicto bélico, una deflagración bélica en Ucrania, que tiene en vilo a todo el mundo, y esta visión del Guernica, en cierto modo, invita a reflexionar, invita a hacer una lectura de las obras de arte acerca de lo que son las guerras y lo que son los conflictos mundiales. Invito a que la visiten, a que la miren, y sobre todo, como bien ha dicho el autor, está enclavado en un punto, digamos que estratégico, puesto que esta plaza se haya enclavada entre el Instituto Santo Tomás de Aquino, el Auditorio Insular, la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura, donde pueden perfectamente llevarse a cabo actividades de todo tipo, incluso pedagógicas, también en relación a esta maravillosa escultura de Toño Patay.